ComultraSan comienza el 2014 con grandes promociones. Compra tu lavadora y tu nevera sin co-deudor y sin cuota inicial. ¡Qué fácil es comprar! Recuerda que la pasión de ComultraSan es mejorar tu vida. ComultraSan, patrocinador de la sección Así No Es. Hoy en Así No Es tenemos esta imagen que muestra la irresponsabilidad de estos menores de edad. Quienes por su indisciplina se suben en la parte de atrás de este vehículo. Observen ustedes la forma como van, sin pensar en las consecuencias que traería su imprudencia. A estos menores por su indisciplina e irresponsabilidad les decimos Así No Es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!